Bueno, Genaro, van a representar a Córdoba por primera vez en mucho tiempo ante su público y ante el subcampeón mundial. ¿Qué te genera esa sensación después de una trayectoria ya importante en el seleccionado de los Pumas? La verdad que muchas ganas porque hay algo nuevo para mí poder jugar con los Pumas en Córdoba, con la gente de uno, con los amigos, las familias, que tanto nos siguen, tanto nos sufren por ahí en todo el proceso previo a los partidos. Así que me pone muy contento porque lo van a poder disfrutar en vivo en un evento tan importante como decís vos, con los Pumas, con el subcampeón del mundo. Venís de un 2010 y un 2011 muy agitado, con títulos, con participaciones internacionales. ¿Qué esperás para este 2012? Espero que sea más agitado porque, bueno, por primera vez se incluye en un torneo fijo internacional a los Pumas y, bueno, me encantaría formar parte de esta nueva era del seleccionado. Así que, como te digo, ojalá que sea más agitado que los años anteriores, así puedo tener mucha participación. ¿Pudiste hablar con Santiago Filan, el técnico del seleccionado, sobre los 3 matches que van a jugar ahora en junio? Y en el caso de haber sido positivo, ¿se habló algo sobre el Rugby Championship? No, todavía no hablé, seguramente me habló esta semana. Sobre el Rugby Championship, más que todo habló con los chicos que están en Europa, que era lo que tenía un conflicto de disponibilidad, a ver si los clubes lo cedían o no. Los que estamos acá en el país, por suerte, estamos 100% disponibles para el seleccionado. O sea, es cuestión de que nos elija para sumarnos a Blanc. Yendo puntualmente a los dos partidos, a los tres partidos, mejor dicho, que van a enfrentar en estas próximas semanas, ¿qué sabés de Italia y qué sabés de Francia? Que los dos vienen con todo. Son equipos que ya están formados, no como nosotros, somos un equipo de formación. Y que son durísimos, o sea, tenemos que estar más que concentrados y confiar mucho en el que tenemos al lado porque sabemos que van a ser batallas durísimas. Muchas gracias, Genaro, y mucha suerte para lo que viene. Gracias.